Vamos a darle clic aquí, este es el icono con el que podemos comenzar a trazar líneas, como puedes ver aquí damos clic y vamos a trazar aquí 10 metros, estos son los 10 metros de ancho del terreno y luego vamos a bajar aquí 20 metros, estamos trazando el terreno, aquí le damos 10 metros y aquí ya cerramos el polígono, este es nuestro terreno ya de 10 por 20 metros, como puedes ver aquí.